Entonces, nos conmocionamos porque Ana Karina Copelo, una artista peruana que muchísimas personas quieren, dio positivo coronavirus, pero ella nos explica que nunca salió de su casa, doctora, y es sumamente pulcra y ha tomado todas las precauciones y los protocolos de limpieza. Entonces estamos preguntándonos cómo puede haber pasado esto. Mire el video, doctora, para que entendamos más el tema. Ya, ya. De esta manera, Ana Karina Copelo expresaba todo su amor a su querida Luchita, El Día de la Madre. Solo un par de días después, dio positivo al coronavirus. Ayer me dieron los resultados de la prueba molecular y salió positivo. Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo. A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, de no haber salido de mi casa por más de 60 días, de haber desinfectado bolsas y todo lo que llegaba de afuera usando mascarillas, al parecer no fue suficiente. Si nunca salió de su hogar, ¿cómo pudo convertirse en una de las más de 92 mil contagiados por esta enfermedad en el Perú? Ana Karina Copelo creció frente a nuestros ojos, construyendo una carrera impecable a punta de talento y mucho esfuerzo. Durante la cuarentena, no era extraño ver a Ana Karina bastante activa, desde su nuevo escenario, su casa. Desde ahí, se conectaba con su público. Estuvo cantando, bailando e incluso desde ahí, compuso Unidos, un tema que nos invita a soñar pese a esta cuarentena. Sin embargo, un resfrío encendió las alarmas en la casa de la cantante. ¿Coronavirus? Imposible. ¿Cómo podía estar contagiada si durante toda la cuarentena, ella y su familia jamás salieron de casa? Ana Karina perdió por completo el sentido del olfato, por lo que decidió hacerse la prueba. El resultado llegaría el viernes. Positivo para coronavirus. Su hermana María Pía, los amigos cercanos y sus miles de fans le expresaron su solidaridad dejándole sentidos mensajes en su red social. Ahora ella cumple con un estricto aislamiento en su hogar, para recuperarse pronto. Pero la pregunta que queda en todos es, ¿cómo se pudo contagiar si jamás salió de su casa? Doctora, para introducir este tema, los que conocemos a Ana Karina Copelo, se sabe que ella es sumamente... Es como Rebeca escribe, todos sabemos que son súper, súper limpias, estructuradas, meticulosas. Entonces, es totalmente cierto lo que ella dice. Doctora, nunca salió, cumplió con todos los protocolos de limpieza. ¿Cómo es posible que se pueda infectar? ¿Qué podemos decir? Yo voy a tomar, voy a comenzar con palabras que ha dicho el doctor Huerta hace pocos minutos. El virus no puede salir de una forma así, es por esporulación, o sea, una forma espontánea. Tiene que haber existido alguien. Si ella presentó los síntomas, significa que hasta 14 días antes ella ha podido estar en contacto con el virus. O sea, podría... No es reciente. Podría haber sido de repente, doctora, perdóneme, claro, pasa que de repente alguien está en su casa, se malogró, no sé, el caño. Se está inundando tu casa, llamas a un gafitero, el gafitero viene y si esa persona no se está cuidando, podría estar introduciendo el virus en tu casa. Así es. O sea, tenemos dos formas. Así es, la forma directa, que es ella que esté con un distanciamiento menor a un metro y con una persona que hable con ella, o tosa o estornuda, es la directa que conocemos todos. Pero la indirecta a través de superficies que han sido expuestas por otra persona que está infectada y ella luego toca esas superficies y de manera a veces automatizada se lleva la mano a la boca, a los ojos, a la nariz, puede contagiarse. Las compras, quizás. Sí, las compras, puede ser que yo recoja un delivery, por más mascarilla que tenga, lo lleve, luego me quito la mascarilla, me toco las manos y no tuve, de repente no me acuerdo si me lavé bien las manos o no. Así es. Aunque ella no dice que desinfectó todo, doctora, que ella hizo todo, los pasos, estuvo curiado. El mínimo descuido puede ser... El mínimo, el mínimo que yo pueda tocar una superficie o haya tenido contacto. Acordémonos que para que exista contagio tiene que haber un nivel de cercanía, un tipo de contacto, una duración del contacto y comportamiento. Esto demuestra, doctora, entonces el cuidado que debemos de tener, no solamente las personas que de repente llegan a nuestra casa trayendo algún producto, haciendo un delivery, sino también uno. O sea, es un trabajo de grupo, de equipo. Así es, porque si yo recibo la bolsa que la trae una persona que de repente tosió, estornudó, no sé, lo llevo hacia adentro de mi casa, saco el producto e inmediatamente no me lavo las manos o me quito los guantes con lo que haya estado, puedo sin querer tocarme el ojo, tocarme la boca y contagiarme. Por ejemplo, así es.